En verdad quiero seguir reconociendo a mis maestros y maestras y también quiero reconocer que hoy como gobierno estamos plenamente ocupados, no preocupados, ocupados con generar mejores condiciones para que los maestros desarrollen su trabajo, pero que los alumnos se puedan desarrollar con toda puntualidad. Y lo decía muy bien Mario, estas canchas significan una herramienta para templar carácter. El gobierno del estado para servir a nuestras juventudes. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias.